Este es de una Homer 8.3 Con boyas Ahí se desconecta No tenemos retroceso En este caso ¿Por qué ven ese filtro ahí? Lo que pasa es que yo lo conecto siempre para hacer un retroceso directo al tanque De combustible Sin quitar el combustible o el elevador Porque a veces aunque desconecte un combustible O el elevador se queda chisgueteando la manguera de combustible Digamos que sale de a poquito Entonces por eso así le hago como regular Conecto una manguera de acá Al tanque de combustible para que esté circulando Sin desconectar la bomba Pero en este caso pues no tuve problema Desconecté el elevador Es ese Ese es el elevador Lo desconecté Y listo Ahí vamos a estar trabajando Sin problema ¿Vale? Vale Vale